¿Cómo están amigos de Montero? Yo soy Yayo del Grupo El Parche. Les quiero enviar un caluroso saludo a nuestros amigos de 95.5 Radio Energy y decirles que estén sintonizando, sube el volumen. Nos escuchamos este lunes con un nuevo tema de Parche, se llama El Pueblo Es Primero, dedicado para todos nuestros queridos amigos políticos. Están por ahí. Dedíquenselo a su candidato favorito, a su funcionario público favorito. Saludos a todos. M.L.G. Más allá de su tierra, ya nos vinieron y el respeto, ya nos perdieron. En cuellos de la patria, ya la vendieron. Olvidar lo esencial, el pueblo es primero. Más allá de su tierra, ya nos vinieron y el respeto, ya nos perdieron. En cuellos de la patria, ya nos perdieron. Olvidar lo esencial, el pueblo es primero. Más allá nos jodieron, el pueblo es primero. Siempre la misma historia con otro pendejo. Nos piden nuestro voto, nos lavan el cerebro. La culpa es de nosotros por creer en los cerdos. Ellos se robaron nuestras riquezas, ellos saquearon nuestras tierras. Exprimieron el país, vendieron la patria por intereses propios. No son más que rata, no quieran llenarse la boca. Diciendo, nosotros pagamos. Nosotras concluimos más atrás. Nosotras entiendan cabrones. Es su trabajo tomar buenas decisiones. Tienen que entender sin excepciones. Presidente, alcalde, gobernadores, solo son empleados. Trabajan para el pueblo y todos somos los que pagamos su sueldo. No queremos más, octubre negro. Quedan en olvido los 70 muertos. Nos quieren separar. Nos quieren vivir. Morir antes que esclavos vivir. Hasta allá de su mierda. Ya nos mintieron. Quieren respeto. Ya nos perdieron. Se creen dueños de la patria. Ya la vendieron. Olvidar lo esencial, el pueblo es primero. Hasta allá de su tierra. Ya nos mintieron. Quieren respeto. Ya nos perdieron. Se creen dueños de la patria. Ya la vendieron. Olvidar lo esencial, el pueblo es primero. Escuchen esto. Este es un mensaje de este pueblo. Para todos aquellos que se creen nuestros dueños. Son ellos quienes profesan sus engaños. Son años tratando de llevarlos como rebaños. Lo sé. Yo me cansé de ser un número supuesta. Por eso hoy mi música es combativir. Y de protesta. Ya presta. Que dulce nuestro oído con tu propuesta. Cada ciguayo visita a los verdes y nuestra vida sigue funesta. Ahora presten atención. Ellos siempre decía. Te piden el voto para llegar hasta arriba. Se reparten los escaños con codicia y aparicia. Pecado capital. Al deturma tributar. ¿Por qué? Contra el pueblo hay abuso de poder. Oprimen a la gente que eso no pide comer. Un informado está agarrando palos a sus hermanos. Cambiaron su juramento. Ahora defienden al tirano. A cambiar de cabrón. Ya vienen las elecciones. Como dije Latinoamérica. Una de nuestras canciones. Venimos de tierra para viaje. Por la política. Tras separadas. Dictadores. Derecha o izquierda. Para nosotros son la misma mierda. Aparecen materitas de colores. Antes de las elecciones. Se ponen la careta de tiempos mejores. Jodi como lotas. Si los piden como huevones. Ahora cuídense del pueblo y tomen bien sus decisiones. Hasta allá de su mierda. Ya nos mintieron. Tienen respeto. Ya nos perdieron. Se creen dueños de la patria. Ya la vendieron. Olvidan lo esencial. El pueblo es primero. Hasta allá de su mierda. Ya nos mintieron. Tienen respeto. Ya nos perdieron. Se creen dueños de la patria. Ya la vendieron. No olviden lo esencial. El pueblo es primero. Caravana por mi calle. Comprando el voto. Cree que por un cuadernito. Me voy a bajar el pantalón. Caravana por mi calle. Comprando el voto. Cree que por una polerita. Me voy a bajar el pantalón. Caravana por mi calle. Comprando el voto. Cree que por un cuadernito. Me voy a bajar el pantalón. Caravana por mi calle. Comprando el voto. Cree que por un cuadernito. Me voy a bajar el pantalón. No esforzó tu ayuda. Ya que por un cuadernito. Silen": Ya no esforzó la por la costalón. ¡Gracias!